Los estudios Universal de Hollywood en Los Ángeles ofrecerán un auténtico viaje al mundo del famoso mago Harry Potter con su nueva atracción que será inaugurada el 7 de abril próximo. En la nueva atracción Wizarding World of Harry Potter son recreados el pueblo de Hossmeet y la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Las dimensiones de la atracción son similares a las que tiene la de Orlando, Florida, donde ya existe desde hace algunos años. La construcción de Wizarding World of Harry Potter se llevó más de cinco años y estará usando el área que correspondió en el pasado al anfiteatro de los estudios Gibson. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.